Buenos días, señora. ¿Cómo le va? No, la sacaron del aire. Cualquier cosa que sirva para limpiar mi imagen no va. Estudió con Rímolo, me parece. Tenía un título trucho. Hola, hola. Dijo, es varón. ¡Es maricón! ¿Usted le conoció a algunas novias, señora? Sí. Ah, bueno, está bien. Entonces nos quedamos tranquilos. ¿O es solo una máscara que se pone, Luis? No, no, no. Además... Escuchen a la señorita, por favor. Además, su presencia indica que es un perfecto caballero. ¡Aplausos para el señor! Bien. Muy bien. Bueno, gracias por llamar y aclarar. ¿Cómo es su nombre? Silvia. Silvia, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, por nada. Es un gusto que nos esté escuchando. Tendría que llamar, no podía dejar de hacerlo. Claro, fueron dos razones ya por las que se comprueba que el señor es un caballero. La madre lo comprueba y, bueno, también comprueba que tuvo novias, así es que... Sí tiene actualmente. ¡Ah, eso es bueno! ¡Ah, eso es bien! ¡Comprobado, comprobado! ¿Qué está tirando ahí? ¡Eh, mirá vos! No, no la voy a traer acá a la radio. Imagínese usted, señora, cómo estaban ensuciando su imagen aquí de su hijo. Me parece bárbaro. Ese es el amor propio de una madre hacia un hijo. Un beso grande. Un beso. Gracias, Silvia. Un beso grande. Se dedican que me divierten muchísimo. Bueno, gracias. Gracias. ¡Ojo, que es fanática del programa, ¿eh? Es fanática del programa, Silvia. Escucha todos los días. Le mandamos un beso enorme, sí, yo sé que escucha todos los días. Silvia es una ídola. Ahora, igual, en un tribunal... Gracias a acá a las chicas que me ayudan a aclarar la verdad. Claro, eso es una cosa. Y la otra es que en un tribunal de faltas, ¿sí? La declaración de un testigo familiar no sirve. No sirve, ¿eh? Así que, bueno, igual sirve una ídola. A ver, Claudio, ¿por qué no sirve? Porque un familiar se supone que siempre va a encubrir... O sea, un asesinato, un asesinato, ¿sí? Voy yo a declarar como, bueno, hermano del asesinador. Bueno, no, no sirve. ¡Aleluya, hermana! No sirve mi destino. Vamos a tener más capítulos de Amor y Moria, ¿eh?